Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0251, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código P0251 se establece cuando el módulo de control del motor, SM, detecta un mal funcionamiento en el control de medición de combustible de la bomba de inyección A. Este código está relacionado con el sistema de inyección de combustible y puede indicar un problema en la leva, el rotor o los inyectores de la bomba de inyección. Síntomas. Algunos síntomas comunes asociados con el código P0251 pueden incluir, dificultad para arrancar el motor, puede haber problemas para arrancar el motor o puede requerir más tiempo de arranque de lo habitual. Pérdida de potencia. Puede experimentar una pérdida de potencia del motor, especialmente durante la aceleración o al subir colinas. Fallos en el motor. El motor puede funcionar de manera irregular o experimentar tirones. La luz de advertencia del motor, check engine, puede encenderse en el tablero de instrumentos para indicar el problema en el control de medición de combustible de la bomba de inyección A. Causas. Las posibles causas del código P0251 incluyen, puede haber desgaste, daño o mal funcionamiento en la leva de la bomba de inyección que afecta la medición de combustible. El rotor de la bomba de inyección puede estar dañado o desgastado, lo que afecta la entrega adecuada de combustible. Los inyectores de la bomba de inyección pueden estar obstruidos, dañados o funcionando incorrectamente, lo que afecta la inyección de combustible. Puede haber un problema en el cableado o los conectores relacionados con el control de medición de combustible de la bomba de inyección A. Soluciones. Verifica si hay desgaste, daño o mal funcionamiento en estos componentes. Si es necesario, reemplaza los componentes defectuosos. Si los inyectores están obstruidos, intenta limpiarlos. Si están dañados o no funcionan correctamente, reemplázalos. Realiza una inspección visual del cableado y los conectores relacionados con el control de medición de combustible de la bomba de inyección A en busca de cualquier problema, como cables sueltos, conexiones deficientes o corrosión. Repara o reemplaza cualquier componente defectuoso. Es posible que se requieran pruebas adicionales, como el monitoreo de la presión de combustible, el rendimiento de los inyectores y otros componentes relacionados. Para identificar cualquier problema adicional, utiliza una herramienta de escaneo de diagnóstico para acceder a los códigos de falla almacenados en el SM y obtener información específica sobre los parámetros y valores de referencia relacionados con el código P0251. Esto puede ayudarte a identificar la causa raíz del problema. Si no tienes experiencia o conocimientos en la reparación de problemas relacionados con la inyección de combustible, es recomendable buscar la ayuda de un técnico automotriz calificado. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.